Mirad quién viene este domingo a la colección Roque FM. Bueno, este domingo, a las 9, ¿verdad? Sí. A las 9 vamos a cocinar aquí un menú muy rocanrolero, con 10 temazos fuera de serie, y que, bueno, estoy convencido de que os va a encantar. Os va a encantar, a mí me va a flipar, como todo lo que hace Chicote. Os esperamos este domingo a partir de las 9 en Roque FM.